Mediante un reporte vía 066 se solicitó el apoyo de la ambulancia del Alfa 18, ya que sobre un camino que se ubica atrás de la Escuela Secundaria Técnica Nº 55 de Santa María, comunidad perteneciente a Texmelucan, y ha sido una persona de la tercera edad que no había sido atacada por un hijo de abejas. Al lugar se trasladaron los paramédicos, confirmando que un hombre de 81 años de edad estaba sobre el suelo, cubierto prácticamente de abejas, por lo que lo auxiliaron hasta el arribo del personal de bomberos. Sin embargo, testigos de los hechos intentaron orientar a los insectos, prendiendo fuego alrededor de este hombre. Hasta el arribo de los bomberos fue posible rescatar a quien dijo llamarse Pedro Pérez Tapia, quien tiene su domicilio en la Revolución Nº 14, en la citada comunidad, el cual fue trasladado a bordo de la ambulancia del Centro de Salud de Texmelucan, donde fue atendido. Versiones de lesionados refirieron que transitaba por el camino cuando sin motivo alguno fue atacado por cientos de abejas. Para Puntual informó Carolina Galindo.